Hoy quiero rendir un homenaje a un periodista y locutor radial conocido como El Internacional, Javier Lías López Murillo, la persona que me inspiró a crear este canal de YouTube y compartir con ustedes todo el contenido de mi deporte favorito, el béisbol. Y este homenaje es para ti, papá. El míster, como por cariño siempre le dije, nació en la vereda de los Amarillos del municipio de Lorica, Córdoba, en el año 1960, en el hogar de Alberto López Arteaga y María Murillo Guerra, y creció con la compañía de sus 14 hermanos entre maternos y paternos. Realizó sus estudios en su natal Lorica, y aunque su padre, el abuelo Alberto, quiso que terminara la educación media en Montería, sería el... Colegio Superior Departamental de Bachillerato y Carreras Intermedias, la SIDC Versal, tronco de nombre grande pa' tres salones, ah. El colegio que le entregaría el título de bachiller. En el año 1982, empieza a estudiar Derecho en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, apoyado por su padre que quería dejarle la mejor herencia, la educación. Y luego de cumplir con sus estudios académicos, regresó a su nativa Lorica con el título de abogado, pero con una pasión que llevaba por dentro desde niño, y que se encendió con los aprendizajes enseñados por maestros del micrófono en Curramba como Edgar Perea, Fabio Poveda, Ventura Díaz, Marcos Pérez, Chelo de Castro, May Fajardo, Alberto Mercado y otros. Entonces comprendí que lo mío era el periodismo deportivo, como lo expresó en su historia número 37 que publicó en Facebook durante los días de pandemia. En su época en Barranquilla, además de su pasión por el periodismo deportivo, también nacieron tres de sus cinco hijos, Delvin María, Javi Luis y José del Carmen. Posteriormente, llegarían a su vida Javi Alberto y Javi Elías. Y a pesar que muchos lo conocieron por su faceta como locutor, el míster fue un personaje polifacético que se desempeñó como personero municipal en Moñitos, inspector de policía en Lorica, fabricante y comerciante de muebles en Muebles San Gabriel, comerciante de artículos deportivos en su querido Deportivo San Gabriel, picotero con el popular Mr. Javi en concierto show y bombardero estéreo, y la pasión de su vida, periodista, que lo llevó a transmitir eventos de talla nacional e internacional como lo son, la serie latinoamericana de béisbol en México y Nicaragua, eliminatoria para el Clásico Mundial de Béisbol en el mismísimo Rod Carrius de Panamá, juegos nacionales en las diferentes regiones del país, juegos centroamericanos y del Caribe, juegos bolivarianos, béisbol profesional colombiano, eliminatorias mundialistas desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla, fútbol profesional colombiano acompañando a sus dos equipos, junior de Barranquilla y jaguares de Córdoba, veladas boxísticas. También era un fiel seguidor de los festivales vallenatos que se llevaban a cabo en nuestra región, sobre todo de su amada Valledupar, donde año tras año contaba los días para llevarle a través de la radio las incidencias del festival vallenato a su fiel audiencia. El otro certamen que Mr. Javi no fallaba era la Feria Ganadera de Montería, donde siempre encontraba datos relevantes para recrear a través de RPC y rumba estéreo, teniendo a sus oyentes en la jugada desde el Coliseo de Feria. El hobby de este querido personaje bajo sinuano era el softball, donde además de jugador fue un exitoso dirigente deportivo, saliendo campeón en numerosas ocasiones con los equipos que él desde su amor patrocinaba, entre ellos el Deportivo San Gabriel. Lastimosamente, el 11 de enero de 2023, Mr. Javi se fue de este mundo para volver a compartir con su querido padre y sus hermanos al lado del Rey Celestial. Día en el que sus familiares dimensionamos el enorme cariño y admiración que el pueblo loriquero, cordobés y costeño le tenían a ese gladiador de mil batallas, que con su pinta particular, su celular Nokia de los que ya no salen, y su amor enorme por su profesión de periodista, que la Universidad de la Vida le tituló, llegaba a los hogares a llevar esparcimiento deportivo y cultural a través de la radio. Algo para resaltar antes de concluir este video es que Mr. Javi se fue feliz, porque en vida fueron numerosos los reconocimientos que diferentes medios le hicieron en su carrera, entre ellos una crónica de la revista Expectativa del amigo Roberto Castilla, o el reconocimiento de la gobernación a los periodistas deportivos que con orgullo lució cuando su enfermedad lo tenía en cama. Y aunque este año no contemos con su presencia cuando el umpire canta el playbol el 3 de noviembre en la inauguración de la Liga Profesional de Béisbol, acompañando a los vaqueros de Montería, espero contar con la compañía de su amigo de fórmula durante tantos años, el profe Remberto Castro de Alba, para llevarle la mejor información a su fiel audiencia por este canal. Checho Sports, nos vemos pronto y que viva el béisbol.